Hoy martes 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio y quiero enviar este mensaje en primer lugar para agradecerle a todos y cada uno de nuestros concesionarios, de nuestros radiooperadores, que hacen posible no solamente un periodismo independiente, informado, sino lo más importante, que permea la totalidad del país. Tenemos un poco más de 1.600 concesionarios divididos entre radio comercial, radio comunitaria y radio de interés público. Y ellos, ustedes, nos ayudan a que todo el territorio nacional esté totalmente conectado. La invitación es a que sigan trabajando fuertemente, con innovación, con entusiasmo, con independencia, para seguir desarrollando una maravillosa calidad de radio. Y a todos los oyentes, a que sigan viendo en la radio, un mecanismo de información, de distracción y, lo más importante, de convivencia. Acuérdense que desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos con corazón.